El colegio, la escuela, el nido, es el primer lugar donde las personas nos enfrentamos a la mirada de otras personas. Es el primer lugar donde somos seres sociales. Y es por eso que es muy importante que en estos espacios se aprenda con amor a respetar las diferencias, a respetar a las niñas, los niños y les niñas. Es por eso que es importante que la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación incluya explícitamente el enfoque de género y los derechos humanos.